Nosotros somos la Escuela Guadalupe, Elizabeth y yo estamos trabajando en una muestra. Los chicos son de primer año C y segundo año D, y la muestra tiene que ver con escuevichos, ese es el nombre de la muestra, porque tiene que ver con la recolección de insectos, la producción de encajas entomológicas, hay una muestra en la biblioteca de animales vivos y otras que están conservados. Y así que bueno, la idea de la muestra es que vayan, vengan y puedan ver todo el proceso de construcción de todas las actividades que hay acá. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta muestra? Y bueno, la muestra surgió a raíz de una salida que siempre hacemos con Eli, a bajada, y ahí empezamos a construir un par de materiales de captura de animales y después de ahí la muestra. Bueno, ¿en qué consiste? Contanos un poquito con qué nos podemos llegar a encontrar. Bueno, acá los chicos hicieron una serie de actividades, como dijo Fabricio, comenzamos con una salida de campo a bajada, luego hicimos, como pueden ver, una salida al museo, ahí los chicos hicieron también un trabajito de investigación, de clasificación de animales, en mamíferos, insectos, anfibios, luego hicieron un taller de serigrafía que fue hoy a la mañana porque construyeron durante todo el año lo que es el logo de Escuevichos para poder, como quien dice, plasmarlo en cada remera de cada uno de los chicos. Gracias. 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 Gracias.